Hola amigos, muy buenos días. Hoy miércoles 5 de junio, cuando no son aún ni las 7 de la mañana, ya me encuentro aquí en el corazón de los Alpes Cárnicos, más concretamente en la localidad de Comeglians, para afrontar uno de los días de ciclismo que seguro que durante más tiempo va a perdurar en mi memoria, porque creo que es muy difícil de olvidar ascender para cualquier amante al ciclismo puertos como el Zoncolán y como el Monte Krostig, que son los que me esperan en el día de hoy. Y aquí está Comeglians, de donde saldré, descenderé hacia Óvaro, aún descenderé un poquito más para calentar, porque el puerto arranca en Óvaro y solo se encuentra 3,5 km, bajaré un poquito más para allá abajo, volveré otra vez a Óvaro con la intención de llevar 10 km, y aquí ya afrontaré el ascenso al Coloso, que es el Monte Zoncolán que corona él. Descenderé el Monte Zoncolán hacia Sutrio, giraré hacia la izquierda, ascenderé a Rabascleto, descenderé de nuevo a Comeglians y ascenderé posteriormente al Monte Krostig. Y bueno, día de emociones fuertes, día de emociones muy fuertes, esperemos que el cuerpo acompañe, la climatología parece que lo va a hacer. Y bueno, próxima toma ya en la cumbre del Monte Zoncolán, 10 km al 12% de media, nada menos. Hasta ahora. Bueno, y tras 15 km de calentamiento por la profundidad del valle, y 10 km de salvaje, descomunal, sacaban los calificativos para describir lo que es Zoncolán. Pues eso, tras 10 km, ponerle el nombre que queráis, de ascenso al 12%, 12,2% de pendiente media, ya me encuentro en la cumbre del citado puerto, del citado Zoncolán. Y bueno, decir que hace dos años ya subí aquí, y me pareció una salvajada de puerto, me pareció una barbaridad, pero aunque en la memoria siempre quedan esos pequeños toques, ¿no?, de lo duro que fue en un determinado puerto, la verdad es que después de dos años, en parte, se me había olvidado, porque el Zoncolán es una barbaridad. Yo solamente recomendaría venir aquí, si se es un poco suicida, y te gustan un poco los retos un poco extremos. Como no te gusten un poco los retos un poco extremos, y te diría que hay casi molarse encima de una bicicleta. Si no te gusta eso, no te atrae eso, lo mejor es no venir aquí. Aunque yo creo, y yo pienso, que en el fondo, pues una vez en la vida, por lo menos una vez en la vida, hay que venir. Y bueno, desde aquí arriba, pues fijaos qué día tan espectacular, tan bonito hace, aunque hay todas esas nubes y esas brumas, que probablemente esta tarde haya otra vez tormenta, porque allí estuvo toda la tarde tormenta. Pues eso, pese a que existen, a que están esas nubes, fijaos qué día tan bonito. Y aunque el Zoncolán se encuentra en la comarca de Carnia, y estos son alpes cárnicos, desde aquí, justo enfrente, se pueden ver el macizo de los Dolomitas, que se encuentra allí, y que arranca con todas aquellas paredes verticales que se ven allí. Aquello ya sería el macizo de los Dolomitas. Allí abajo tenemos el Valle de Carnia, donde se encuentra Comedians y Óvaro, y en esta ladera de aquí progresa el Zoncolán. Que fijaos qué sensación de verticalidad dan estos metros finales del puerto, y sin embargo, lo más duro está en el centro. Decir este puerto, pues que tiene esos primeros dos kilómetros un poco de impasse, al 8 o 9% de media. Los dos últimos kilómetros son similares, al 8 o 9% de media también de impasse, con el paso por los túneles, precioso. Es, vamos, inolvidable. Y luego la parte central es la que le da la verdadera duroza al puerto, con 6 kilómetros centrales, una pendiente media del 15%, si bien el GPS no paraba de marcarme 18 y 19, 20, y 18 y 19, 20% todo el rato. Y nada, ahora, pues, me haré las fotos de rigor, con el cartelito del puerto, sacaré alguna foto más de aquí del entorno, y descenderé hacia Sutrio, para girar a la izquierda, ascender a Bascleto, descender otra vez a Comedians, y ascender el Monte Crustis, que se encuentra justo al otro lado de la Loma. Y nada, amigos, esperemos que la mañana siga acompañando, llevaré muchísimo cuidado en los descensos, ya que si las subidas son duras, los descensos no carecen de dureza o de técnica, y siguiente a toma ya, la realizaré en el Monte Crustis, hasta ahora. Bueno, y aunque he dicho que grabaría el siguiente vídeo en el Monte Crustis, he decidido hacerlo antes, aquí en el puerto intermedio de hoy, Rabascleto, también conocido como Paso Valcalda, que atravesó el último Giro d'Italia. Un puerto de segunda categoría, de 6 kilómetros al 6%, que termina ahí, y que arranca en Sutrio, y comunica los valles de Sutrio, con el Valle de Carnia, que se encuentra aquí, al oeste. Y bueno, un puerto que tampoco se puede despreciar, ni subestimar, ya que son 6 kilómetros al 6% del pendiente media, pero claro, cuando viene de hacer 10 kilómetros al 12% de media, pues parece poca cosa, pero es otro puerto que suma, que acumula desnivel, y que apuntar un poquito las piernas, y más aún después de haber subido el Zoncolan. O sea que, bueno, ahora un descenso rápido hacia Comegrians, y enseguida arrancamos ya al Monte Crustis, a ver si encontramos las buenas sensaciones, y podemos llegar arriba con cierta solvencia. Ahora sí, siguiente toma ya, en el Monte Crustis. Hasta ahora. Y tras un descenso de 7 kilómetros, muy rápido, hasta Comegrians, y posteriormente afrontar el ascenso de 14 kilómetros al 10% del Monte Crustis, por fin, por fin, por fin me encuentro aquí arriba. Ha sido durísimo llegar aquí arriba, lo recordaba duro de hace dos años, pero tengo que decir que sobre todo la parte final me ha costado más, he sufrido más, porque, bueno, al final, pues bueno, esto también son sensaciones en un momento determinado, como decía, el zoncoronor subió un poquito más rápido que hace dos años, y esto va mucho por sensaciones, ¿no? Va un día va bien, otro día no, y dentro de un mismo día, pues hay momentos en los que el cuerpo permite y otras veces que no permite. El año pasado, aquí se encuentra este monolito tan bonito, y aquí corona el puerto, y aquí se encontraría la panorámica de la beta, que no se puede ver ahora mismo porque están metiéndose todas estas brumas aquí. Fijaos qué bonito como las brumas vienen de la profundidad del valle empujadas por el viento y van subiendo aquí ladera arriba. Y os lo decía, aquí se encuentra la panorámica de la beta y aquí por la cumbre del puerto. Es una carretera preciosa porque se mete por toda la ladera alpina esta de aquí y es espectacular, pero el asfalto en algún momento se encuentra muy picado. Y ahora con muchísimo cuidado la bajada, ya que como decía, 14 kilómetros al 10% con algunos tramos muy, muy técnicos y muy complicados. Así que nada amigos, por hoy ya con el descenso a Gomellians está bien y mañana continuaré con las tres cimas de la barra. Así que nada, hasta mañana.